Hola, soy Juan Carlos Izaguirre, alcalde de Donosti. Me habéis pedido que vuelva a encabezar la lista de Bildu para las Municipales del 2015 y, tras darle muchas vueltas, pues he dicho que sí, porque dijimos que habíamos venido para quedarnos y ahora decimos que nuestro proyecto no tiene vuelta atrás y que en los próximos años nos quedan muchas muchas cosas por hacer. El camino se ha marcado ya, pero hay que recorrerlo con ilusión, con fuerza y éstas las tenemos de sobra. Eso sí, siempre con vosotras, con vosotros, con el pueblo, porque sin este proyecto no sale adelante.